hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Ashley y es un placer tenerlos por aquí les voy a estar mostrando lo que pedí por Shay la verdad me pedí muchos covers pero muchos fueron para regalarle a unos seres queridos que tengo también me pedí este cargador que la verdad es que necesitaba uno y tenía ganas de probar qué tal iban los de Shay y la verdad es que quedé muy satisfecha porque me funcionó perfecto así que estoy muy contenta con ello la verdad es que tenía poca fe de que me funcionara pero todo resultó bien y me funcionó perfectamente lo mejor es que venía con este protector de cable lo que está genial porque todos sabemos que los cables siempre son los primeros que se dañan en un cargador así que la verdad es que está muy útil otra cosita que me pedí fue este delineador de glitter rosado la verdad es que no he tenido la oportunidad de usarlo porque no salgo mucho pero a mí me gusta utilizarlo en el lagrimal así que estoy segura que le daré bastante uso como pueden ver está muy lindo yo no suelo usar pestañas postizas pero nunca está de más tenerla y esta vez la quise comprar un poco más grandes o exóticas para dar unos looks diferente un poco más dramático a lo más natural que normalmente suelo utilizar siento que éstas se ven más no las he probado pero ya veremos también pedí estas pulseritas y bueno quería una con mi inicial y está muy linda tiene un corazoncito la cosa que pedí fueron estas hojas de oro no sé bien cómo es que se llaman pero se utilizan para bastante cosas la verdad es que yo las quiero más que nada como para cuadros y no tienen nada así del otro mundo así que solamente son hojitas de oro y como les acabo de decir que también las quería para cuadro también me pedí estos pinceles que son de punta fina y sirven como para bastante diseño y está genial porque yo trabajo muchísimo con pinceles así no deja atrás a mis periquitos y yo quería comprarle unas cositas unos juguetes y le pedí este juego que trae un montón de cosas yo creo que no se van a aburrir aunque a mi lora la verdad es que ella es aburrida y no le gustó ninguno pero mis pericos amándolos o sea ellos súper felices con todas estas cositas aunque son un poco destructores la verdad porque las que tienen como hilitos eso no les duró mucho eso ya literalmente entre dos periquitos y que tienen buena garra y literalmente lo destrozaron pero está genial porque creo que les ha gustado demasiado también le pedí este cover a mi hermano la verdad porque él siempre anda sin cover y yo dije que le voy a pedir uno la verdad es que se me fue la mano y pedí dos por accidente pero bueno errores que pasan no tiene nada de especial la verdad es que está excelente y veo el material este es un protector de cargador que la verdad no me fijé que yo creo que es de iphone así que no lo puedo utilizar y la verdad es que les voy a ser sincera ese protector de cable tienen que tener su tiempo para ponerlo porque demora una eternidad pero una eternidad y mejor que sea entre dos otra cosa que me pedí fue este cover que bueno este será con mi teléfono y pues está demasiado lindo me encantó lo que viene siendo la mariposita y se ve de bastante buen material así que pues nada pero ya he tenido experiencia con estas pulseritas que siempre se destraban se rompen así que efe vamos a ver con esto más dura, ahí está